Seis de la mañana, 26 minutos. El presidente de la República, Lenín Moreno, visitó la casa de la selección y compartió con los jugadores tricolores de la Sub-20 las emociones vividas en el Campeonato Sudamericano de Chile. Los homenajes continúan para los jugadores y el cuerpo técnico a tres meses del inicio del Mundial de la Categoría que se disputará en Polonia. Los campeones sudamericanos recibieron al primer mandatario en la casa de la selección. Jugadores y cuerpo técnico que lograron la hazaña en Chile compartieron sus experiencias con el presidente de la República. Me sentí orgulloso de ustedes, así como seguramente se sintieron los 17 millones de ecuatorianos. Queremos que sepan que tienen todo nuestro respaldo, profesor, lo que necesiten, lo que necesiten. Estos jóvenes son ya no el futuro, son el presente. El ministro de producción, Pablo Campana, padre del goleador del torneo, era el más contento de la comitiva oficial. Yo jugué fútbol y de hecho hasta ahora siempre me gustó más que el tenis, lo que pasa es que nací con la facilidad para jugar tenis. Sin embargo, desde chico lo vi a Leonardo con mucha facilidad técnicamente y con muchas cualidades y lo apoyamos en su fútbol y estamos muy contentos, orgullosos. Para algunos seleccionados, las celebraciones terminaron e inmediatamente tendrán que unirse a sus equipos como el caso del arquero Moisés Ramírez, que viajará a España paramilitar en la Real Sociedad. Sí, sí, contento también por la transferencia, creo que quiero hacer las cosas bien para que ando mucho tiempo allá. El 24 de febrero se conocerán los rivales de la selección ecuatoriana Sub-20 para el Mundial de Polonia, que se jugará del 23 de mayo al 15 de junio. Te agradeció totalmente con el grupo, con el profe, por las alegrías que nos han dado, por el apoyo, por la confianza que nos dieron y gracias a eso conseguimos el sudamericano. Diego Almeida, 24 horas.